El tratamiento adecuado son las insulinas. Las insulinas de segunda generación, se llaman así, son las más seguras al paciente. Y precisamente, este tipo de insulinas de segunda generación Sanofre ha logrado tener aprobación también para ser utilizada en niños. El momento del diagnóstico es muy importante y es muy fuerte, no solo para el paciente, sino también para los familiares, que son en realidad los que van a tener que cuidarlo y guiarlo. Bueno, hoy en día para la diabetes tipo 1 hay varios tratamientos, hay varias medicaciones. En realidad la única específica es la insulina. Sin embargo, hay varios tipos de insulina. El paciente con diabetes tipo 1, hay que recordar que solo puede utilizar insulina. No hay otro tipo de medicamentos como los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen otro tipo de medicaciones orales. Acá no, todos se van a tener que inyectar. La insulina, ¿por qué hay que inyectarse insulina todos los días en un paciente diabético tipo 1? ¿Qué hace la insulina? La insulina, muy buena pregunta, es una hormona que lo que va a ocurrir, va a ayudar a que el azúcar o la glucosa que se encuentra en la sangre ingrese a la célula. Los pacientes con diabetes tipo 1 no tienen insulina porque las células de su páncreas que producen esta hormona se han dañado. ¿Y por qué tiene que ingresar el azúcar a la célula? Porque es precisamente quien le da energía al cuerpo. Si no tengo esa azúcar, esa glucosa en la célula, la persona se va a quedar sin energía y no puede vivir así. Necesita una hormona que le provoque precisamente esa facultad de poder ingresar el azúcar a la célula para que genere la energía que necesita. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? ¿Y desde qué edades se pueden detectar de la diabetes tipo 1? Para que los familiares estemos atentos, ¿no? O estén atentos. Muy bueno y lastimosamente no hay una edad específica. Hay niños que a los 2 años ya se puede diagnosticar. Hay niños que a los 5. Inclusive hay niños que presentan la enfermedad a los 14, 15 años. ¿Hasta qué edad usted podría decir que es diabetes tipo 1? No, no está relacionado a la edad en realidad. Es más común el niño. Sin embargo, no está relacionado a la edad. Lo que ocurre es que hay una destrucción completa de las células que provocan insulina. A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, que lo que ocurre es que poco a poco, por otro factor de riesgo, obesidad, sedentarismo, se va lesionando poco a poco este páncreas. Sin embargo, todavía pueden producir insulina. En el diabetes tipo 1, no. Acá es una enfermedad genética en la cual definitivamente me quedo sin esa célula beta y el único tratamiento que puedo utilizar es insulina y no hay una edad específica. Claro, ¿Usted quiere decir que una persona de 40 puede debutar con una diabetes tipo 1? Podría pasar. Es más, hay datos de que han pasado. Sin embargo, no es lo común. Lo más común es que se dé precisamente en edades tempranas, entre los 5 años hasta los 20 años. Por aquí está arrodillando los pacientes que empiezan a generar esta enfermedad. Lo más común es, mientras más pequeños, es lo que más ocurre. ¿Cómo cambia la vida de la familia y del paciente en el momento que se detecta la diabetes tipo 1 y que ojalá sea tiempo, para que no le dé un coma diabético o algo? Lo que ocurre precisamente es que en el momento que genera el diagnóstico. ¿Por qué genera el diagnóstico? Porque el papá empieza a ver a su hijo, los padres empiezan a ver a su hijo que empieza a perder peso, que empieza a estar muy cansado, que empieza a comer mucho, a tomar mucho líquido y a ir mucho al baño. Entonces me estoy dando cuenta que hay cambios que me hacen diagnosticar. ¿Y por qué cambia? Porque precisamente el niño sabe que va a tener una enfermedad que va a durar toda la vida, que si no la trata bien, es una enfermedad que podría tener muchísimas complicaciones y va a tener que inyectarse todos los días, razón por la cual el diagnóstico y el tratamiento es complejo. Es un diagnóstico y no solo inyectarse, es un diagnóstico, un tratamiento que necesita un nutricionista, que necesita psicólogo, tanto para el niño como para los padres. Con los años, los pacientes llegan a llevar muy bien la enfermedad y pueden vivir muchos años sin ningún problema. Sin embargo, al inicio, si necesita poder tener todo este tratamiento conjunto con el endocrinólogo, psicólogo, nutricionista e inclusive alguien que le ayude a generar su actividad física adecuada. Ahora, si se inyecta todos los días y el niño tiene, digamos que un tratamiento disciplinado, ¿no tiene por qué sentir tanto la enfermedad? Total. Un paciente que tiene el tratamiento adecuado, que se acostumbra a utilizar su medicación de manera adecuada, que tiene la educación adecuada para poder seguir su medicación, va bien normal, sin ningún mayor inconveniente. El problema es cuando precisamente por falta de educación de nosotros como pacientes, de no querer saber bien nuestra enfermedad, de estudiar nuestra enfermedad, de saber cuánto tengo que comer, empiezo a tener complicaciones, a no cuidarme bien y a no estar en metas de control. Claro, ¿cuál es el mayor problema que tiene socialmente un diabético tipo 1? Socialmente estoy hablando. Psicológicamente muchos pacientes logran, tienen que retraerse, se retraen, piensan que no son igual al resto de personas, es muy común que llegue a pasar esto, inclusive porque tienen que tener otro tipo de actividades. No pueden comer lo que sea a cualquier hora como cualquier otro niño, tienen que saber que tienen que llegar a su casa específica a una hora para poderse inyectar las insulinas, o si no, llevarlas a todo lugar para poderlas tener disponibles. Y eso en la adolescencia puede generar cierto recelo de unirse con otros niños que ven que no lo están haciendo. Inclusive hay otros niños que pueden molestarlos desde un punto de bullying. Sin embargo, con el consejo de todos los pacientes, de los padres y del psicólogo, que siempre va a tener que estar ayudando, se lleva bien, se lleva bien, y muchos niños han aprendido a llevar su enfermedad sin ningún inconveniente. ¿Y el desarrollo del organismo es normal o hay algún retraso en algo? El desarrollo normal, llegase a haber algún problema o alguna complicación específica, para nada. O sea, las complicaciones se dan obviamente cuando no hay un tratamiento adecuado. Cuando no hay un tratamiento adecuado hay muchas otras complicaciones, y así hay pérdidas de visiones, daño a nivel de la sensibilidad del paciente, que ocurre con el tiempo. Sin embargo, a la edad temprana, que es la cual empieza a utilizar ya la insulina el paciente, en realidad no hay mayor complicación. ¿El diabético tipo 1 puede ser papá? Sí, definitivamente hay casos. ¿De muchos niños? ¿De muchos niñas? Es relativo. Hay casos en los cuales han tenido complicaciones. Hay casos en los cuales una de las complicaciones es que pierden esa facultad de proceder de padres. Sin embargo, no es algo que a todos los pacientes con diabetes tipo no les va a ocurrir. Pueden llegar a ser padres de una vida normal sin ningún problema. Claro. ¿Una vida sexual normal, doctor? Total. Puede haber una vida sexual normal, siempre y cuando, como repito, tenga el tratamiento adecuado. Si no, llegan a haber muchas complicaciones vasculares. Y al llevar a haber estas complicaciones vasculares, sí llevan a tener un problema en esa vida sexual. Y no solo en la vida sexual, sino en muchos otros problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, renales, hostálmicos. Ok, perfecto. Ahora, hay un nuevo medicamento que se está ayudando mucho al estilo de vida de los diabéticos tipo 1, que es de lo que usted me iba a hablar, doctor. Exacto. Nosotros como Sanofi lo que hacemos es tratar de siempre desarrollar nuevos medicamentos que ayuden precisamente a los pacientes. Lo que hoy día hemos hecho es poder tener una indicación adicional a un medicamento que ya se encontraba en el mercado. Es decir, como decíamos, el tratamiento adecuado son las insulinas. Las insulinas de segunda generación, se llaman así, son las más seguras al paciente. Y precisamente este tipo de insulinas de segunda generación, Sanofi ha logrado tener aprobación también para ser utilizada en niños. Entre 6 y 18 años, que anteriormente no estaba aprobada. Y para qué ayuda, ayuda precisamente a disminuir esas complicaciones que pueden tener los pacientes porque el uso de insulina me puede bajar mucho el azúcar también. Entonces hay que estar muy preocupados también de eso. Y adicional que tiene una flexibilidad en horas. Previamente uno tenía que utilizarla 24 horas exactas. Acá me da una flexibilidad en horas, en tiempo. Ok, eso va a hacer que el niño se sienta, digamos, un poquito más libre, ¿no? Exacto, precisamente eso. ¿La diabetes tipo 1 es más femenina o masculina? En realidad en estadística se encuentra más en niñas que en niños. Sin embargo, al menos en Ecuador se ha visto que son más en niñas que en niños. Sin embargo, es algo muy poco la diferencia. Entre en un 55, 45%. Ok, perfecto. Y ya para finalizar, doctor, un poco para que nos cuente o nos, digamos, que nos ilustre acerca de la diabetes. El otro día veía ciertas estadísticas de la diabetes en el mundo. Y no sé si usted las tiene en su mente, puede recordarlas. De la cantidad de diabéticos, sobre todo tipo 2, que ahora se está incrementando cada vez más, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Por supuesto. La diabetes, la prevalencia en la enfermedad está aproximadamente en el 8%. Lo que nos hace decir que en este momento hay aproximadamente 350 a 400 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial. Y lo más importante, que no solo es la cantidad de pacientes, sino que llega a ser en la mayoría de nuestros países, inclusive Ecuador, una de las principales causas de muerte. En Ecuador es la segunda causa de muerte, en mujeres sobre todo. En mujeres sobre todo. ¿Las mujeres por qué? ¿Por qué tienden más a ser diabéticas? Porque, no sé, tal vez es hormonal, doctor. No tanto es que tiendan más a ser diabéticas, pero sí, obviamente hay una prevalencia mayor. Y no es tanto que la mortalidad sea mayor en ellas porque tienen mayor prevalencia en la enfermedad, sino que en hombres, la primera causa de mortalidad en el hombre, por ejemplo, son los accidentes de tránsito. Entonces, eso es lo que va haciendo de que para uno sea más o menos importante la mortalidad. Sin embargo, la mortalidad en realidad, tanto en hombres como en mujeres, tiene prevalencias muy altas. Y lo importante es que tiendan a tener un mejor cuidado en cuanto a su salud, porque el problema principal en el diabetes tipo 2, sobre todo es la obesidad, el sobrepeso y la falta de ejercicio. Eso es lo que me va a llevar a tener la enfermedad. Claro, es que la gente no puede, o sea, y la gente no puede realmente medir en qué momento se va a desatar la enfermedad. En qué momento va a explotar, va a haber ese cambio, ¿no? Uno de repente abusa, abusa, abusa y en algún momento ya. Por eso es que hay que llegar, cuando uno llega a una edad, generalmente 40 años, uno tiene que hacerse chequeos rutinarios, porque esos chequeos rutinarios son los que me van a ayudar a prevenir y a darme cuenta lo más pronto posible de cualquier patología que tenga, inclusive la diabetes. Claro, claro. Bueno, en todo caso, doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros ha sido un gustazo haberlo podido tener. No sé si usted tiene algo más que contarnos acerca de la diabetes, que es un tema que realmente, no sé si la gente, como la diabetes es crónica, pero no matas y te cuidas, pues la gente un poquito se la pasea, ¿no? O sea, dice, no, yo la manejo, yo la manejo. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad final. Y es precisamente eso lo que les quería comentar. La diabetes es una enfermedad que si la manejas bien, te va a ir bastante bien como paciente. Mi recomendación es, antes de un topronólogo, no tiene que ver con automedicación, no utilice ninguna medicación sin preguntarle al médico y traten siempre de estar educados. El mejor tratamiento para la enfermedad es estar educados en la enfermedad. Pero no somos educados, pues, doctor. Eso es lo que menos somos educados. Y si eres diabético, ya has sido maleducado durante mucho tiempo. Cambiar ese chico es un problema. Pero es parte del tratamiento. Definitivamente es un problema. Hay que cambiar absolutamente el estilo de vida. Exacto, totalmente. También hay que saber que es un tema genético, doctor. En Manaví, por ejemplo, hay mucha diabetes. Totalmente. Pero el problema es, tienes la predisposición genética, sin embargo, no vas a desencadenar la enfermedad si te cuidas. Si mis padres son diabéticos y yo tengo un estilo de vida saludable, las probabilidades de yo desarrollar la enfermedad es muy baja. Sin embargo, si mis padres son diabéticos y mi vida es el sobrepeso, el sedentarismo, bueno, la vas a desarrollar. Pero fue por falta de educación. Claro. Entonces, es algo a tomar en cuenta. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Doctor Mario Gonzaga de Sanofi estuvo con nosotros hablando de un tema tan importante como es la diabetes y los cuidados que debemos de tener. No nos podemos confiar porque de repente algún día debutamos con ello y ya no hay vuelta atrás. Muchísimas gracias, Mariela. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, doctor? No hay vuelta atrás. Es una enfermedad que lastimosamente hasta el día de hoy no tiene cura. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Engistol y Neurexan, Uteg, Magui, Farmatón, Doc Chau Extra Life, Deus Secret y Neurovion. ¡Gracias!